Muy buenas Gamers, hoy les voy a enseñar como hacer que este personaje se agregue a nuestro grupo. Para ello tenemos que haber creado la tienda de cartas. Tenemos que comprar X cantidad de cartas para que este personaje aparezca de sorpresa. Como pueden ver aquí compran cartas y una vez que tengan unas cuantas compradas va a aparecer el personaje aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!